Si todos los días te preguntas, ¿qué hacemos para comer? Y vuelves a poner pescado, sabiendo que no va a ser fácil. Si lo de contar calorías te da una pereza infinita, pero no renuncias a tu oncita de chocolate después de cenar. Si para ti la comida más importante del día es la que hacéis todos juntos, esto es para ti. Te presentamos Equilibria, un plan fácil y personalizado que te ayuda a llevar una alimentación más equilibrada. Entra en www.eroski.es barra Equilibria. Eroski, contigo.